Libro de Jueces, capítulo número 14. Vamos a continuar esta mañana con la vida de Sansón. Hemos estado mirando en el libro de los jueces, los diferentes jueces que Dios ha levantado y que Dios ha usado. Y hace unas semanas empezamos a ver a Sansón. Sansón fue único en el sentido de que Dios le anunció a su madre que él iba a nacer. Le anunció que él iba a ser un nazareo de por vida, que significaba realmente tres cosas principales. No podía comer ni tomar nada que venía de la viña, es decir, jugo de uva, vino, nada de eso. Él no podía tocar nada muerto, un animal o un humano muerto. Y él no podía rasurarse la cabeza, no podía cortarse el cabello. La semana pasada miramos que él ya falló con las primeras dos cosas. Él se metió a la viña, él tocó a un animal muerto, tomó miel de ese animal y se lo comió. Y realmente también está queriendo casarse con una mujer de los filisteos. Entonces ahí estamos más o menos en la mitad de la historia. En capítulo 14 vamos a repasar un poquito en este momento, en un momentito. Primero vamos a leer versículo 10 al 20 de capítulo 14. Pues es 14, versículo 10. Y ahora lo que sucede es que ahora ya había ido Sansón a Timna, había hecho trato con el papá de la muchacha, se regresó a su casa y ahora va de regreso para hacer realmente la boda. Ya va en camino a casarse. Y ahí llega y aquí vamos a ver lo que sucede durante esta fiesta de la boda. Miren versículo 10. Dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo ahí banquete porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Lo que era común que hicieran como las damas y los caballeros, fueran como 30 damas y 30 caballeros. Pero como Sansón no traía nada de los judíos, le juntaron unos 30 varones de los filisteos que él ni siquiera conocía y iban a ser los caballeros para la boda. Entonces miren versículo 12. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues si no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió. Estas no son palabras sabias, pero mira lo que dice. He aquí, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. ¿Te lo había de declarar a ti? Ok, algunos nos lo agarraron. Si tu esposa te pregunta, mi amor, ¿qué piensas de esto? Ni a mis padres les he dicho, ¿piensas que te voy a decir a ti? ¿Cómo te van a casa? Ok, bueno, seguimos, no les gustó ese punto. Pero bueno, es lo que les dice. Miren versículo 17. Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, Si no haráseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a treinta hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Antes de orar, quiero mencionar, lo iba a mencionar hace un momento, tenemos varios niños aquí, pequeños y todo, y eso está bien. Si empieza alguno a hacer ruido o algo, tenemos el cuarto allá atrás y también tenemos las tres guarderías que están las teles prendidas y todo, donde si prefieren y si llega el tiempo que necesita, pueden salirse para allá, pueden sentar, escucharlos, los niños pueden estar así un poquito más, y eso nos ayudaría un poquito a todos. ¿Ok? Bueno, vamos a orar y luego empezamos el mensaje. Gracias, Señor, por el tiempo que podemos reunirnos. Gracias por su palabra. Podemos aprender algo de Sansón y de la vida de él. Ayúdenos también a aplicarlo a nuestra vida y lo que nosotros podemos aprender del ejemplo que nos da por medio de él. Ayúdenos a recibir lo que usted quiere para nosotros esta mañana y ayúdenos a ser honestos con nosotros mismos y a recibir la ayuda que tiene para nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Sansón fue escogido por Dios para salvar a Israel de los filisteos. Que los filisteos son cananeos, que significa que ellos son en la tierra de Canaán. Los filisteos son un grupo de personas que ya realmente no deben de existir. Cuando los israelitas entraron en el libro de Josué, Dios les dijo a Josué y a Moisés y a los israelitas que ellos debían de quitar todos los moradores y que ellos deberían de morar en la tierra prometida solos para que ellos no siguieran los dioses ajenos y no se olvidaran del Dios de Israel. Pero ellos desobedecieron a Dios, ellos no quitaron a los moradores de la tierra. Y en todo el libro de jueces realmente vemos las consecuencias de las malas decisiones de la generación anterior. Y porque ellos no quitaron los moradores, ahora el pueblo de Dios se aleja de Dios. Ellos pecan, van a seguir a los dioses de los pueblos y Dios trae sobre ellos castigo. Y ese castigo viene en forma de que Él permite que hayan otras naciones que reinen sobre ellos. Entonces, a través del libro de jueces hemos mirado diferentes naciones que reinan y oprimen al pueblo de Israel y cuando Israel se cansa de la opresión, ellos claman a Dios y Dios levanta un libertador y Dios los libra de esa opresión y tienen un tiempo de paz, pero después otra vez siguen a los dioses falsos y otra vez Dios levanta una nación que los oprime y otra vez claman a Dios y otra vez Dios los libra y otra vez se van. Y hemos explicado en el libro de jueces que tenemos este ciclo como que están dando vuelta que siempre es lo mismo, no están aprendiendo de sus errores. Cada vez que se alejan de Dios, sufren consecuencias, pero Dios los libra de las consecuencias y otra vez se alejan de Dios y no están aprendiendo su lección. En la vida de Sansón han estado oprimidos por los filisteos por 40 años. Ya tienen 40 años en opresión y como que se han acostumbrado tanto a la opresión, vamos a ver un poquito la semana que viene, que ellos ni siquiera han clamado a Dios. De hecho, la semana que viene, cuando Sansón empieza a hacer guerra con los filisteos, los israelitas se enojan con él porque ellos están bien debajo de los filisteos. Entonces Dios ha levantado a Sansón para traer esta libertad. Pero Sansón está más, escúchame bien, Sansón está más enfocado en su placer que en su propósito. Eso fue lo que presentamos la semana pasada. Sansón está más preocupado en satisfacer sus placeres y en lograr lo que él quiere que en cumplir el propósito de Dios para él. Entonces él regresó la semana pasada, se fue a Timna, que era de los filisteos, vio a una mujer bonita, regresó a casa, le dice a sus papás, oye, vi una mujer allá, quiero ir a casarme con ella. Su papá le dijo, no, ¿por qué? Debes de casarte con una judía. Él sabía el mandamiento de Dios, él sabía que él era escogido de Dios, pero él hizo su berrinche y dijo, ella me agrada, yo la quiero a ella. Sus padres se dieron y se fueron a Timna a hacer el arreglo con los papás de ella en cómo Sansón se iba a casar, escúchame bien, se iba a casar con una mujer del mismo pueblo que él nació para destruir. Dios quería usar a Sansón para destruir a ese pueblo, para librar al pueblo de Dios y él en vez de estar planeando una guerra aquí o levantando un ejército para ir en contra, para pelear contra ellos, él está ahí queriendo casarse con ella. Ya ven cómo están mal las cosas, pero es que la mujer le agrada. Les explicamos la semana pasada que hay muchas cosas que nos agradan, pero si vamos a vivir nuestra vida haciendo lo que nos agrada, no vamos a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ahí fue donde él mató al león con sus manos y regresando después, el león estaba muerto, había un panal de miel adentro del cadáver del león y él tomó ese miel y se lo comió y le dio a sus papás y no le dijo a sus papás de dónde lo había sacado. Eso también fue desobediencia en haber tocado el cuerpo de un animal muerto y ese va bajo su voto de los nazareos. Ahora, él está regresando a la tierra de Filisteos porque se va a casar. Ya va para atrás, ya habían hecho el arreglo, no nos da el nombre de esta mujer, pero él va en camino con sus padres a esta boda para casarse con esta mujer de los Filisteos. Y cuando llega, dan comienzo a este banquete de siete días. Entonces, habla ahí en versículo 10 acerca del banquete y era común en la tradición de los Filisteos que hacían un banquete por siete días y la última noche, la última noche del banquete se festejaba y realmente se hacía la boda, se consumaba el matrimonio, ahí es donde ya entraban en matrimonio hombre y mujer ese séptimo día. Entonces, era como que habían siete días de fiesta y después de la última noche era cuando estaba la boda y ahí empezaba la luna de miel. Entonces, como Sansón no llevó hombres con él, no llevó caballeros, el padre de ella le trajo 30 caballeros de los Filisteos para ser parte de la fiesta. Se puede imaginar aquí, están en el rancho, ahí entre los Filisteos, son siete noches de banquete, llega la primera noche, ahí hay 30 hombres que Sansón no conoce, hay 30 mujeres que él no conoce, están los papás de él, están los papás de la muchacha, está él, está la muchacha, y está por empezar una semana de gran fiesta. Debería de estar emocionado. Sansón, un poco aburrido, habla con estos muchachos y le dice, mira, ¿por qué no hacemos algo para ponerle un poquito más de interés a este banquete? Yo tengo un enigma, sería como una propuesta o les va a ser una pregunta que ellos tienen que contestar. y va a ser esto, es como una adivinanza que ellos tienen que adivinar, un misterio, y se los dice, miren el versículo 12, dice, yo les propondré ahora un enigma, él dice, esto es lo que vamos a hacer, tienen siete días para contestarlo, son 30 de ustedes para descifrar un enigma, tienen siete días, si ustedes lo descifran y me lo dicen, entonces yo les voy a dar 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta, sería uno para cada uno de ustedes, si no me lo dicen, ustedes cada uno me va a dar un vestido de lino y un vestido de fiesta, sería la ropa de aquel tiempo, entonces hubiera sido costoso, hubiera sido como que cada uno comprando un vestido de quinceañera y un vestido de boda para Sansón, algo así, para hombres, pero entendemos para que agarre el gasto, ok, me van a comprar uno cada uno si yo gano, entonces él les dice, ahí en el versículo, se los dice en el versículo 14, les dijo esto, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, ellos no pudieron declararle el enigma en tres días, ok, ahora sabemos que él lo que está hablando es que él había sacado la miel del león y él quería que ellos entendieran que la dulzura o la comida que salió del devorador era la miel que él había sacado del león, ahora como en el mundo ellos iban a saber eso si ellos no estaban ahí, entonces por los primeros tres días de la fiesta están pensando, están hablando, pues de qué estaría hablando y cómo puede ser y usted sabe cómo, yo no sé cómo le llamamos, pero a veces uno hace preguntas y uno la piensa y es como un juego en la mente, como si yo le digo que tiene tres palabras pero nunca tiene cinco, perdón, ¿qué tiene tres letras pero nunca tiene cinco? ¿qué es la respuesta? Bueno, la palabra que tiene tres y la palabra nunca tiene cinco, ¿ve? o no la agarraron, ok, sí la agarraron, ¿qué tiene tres letras pero nunca tiene cinco? Sí tiene cinco, la conté, sí la conté bien, ok, bueno, es un enigma, es algo que tienes que pensarla bien y de repente no la descifras, es lo que él está queriendo preguntarle, pero se la puso bien difícil porque para que ellos sepan la respuesta realmente tienen que saber lo que él había hecho, después de tres días y todos preguntando y haciendo, ellos están pues no sabemos, entonces piensan en una idea, vamos a ir a hablar con la novia porque seguro que ella tiene que saber la respuesta, entonces miren versículo 15, ahora hay un poquito de debate aquí porque dice que al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón que lo hiciera, pero realmente tiene que ver en que todos los días le venían diciendo, ok, entonces realmente si fuéramos a traducirlo para entenderlo sería, nos dicen en el versículo 14 que ellos no pudieron declarar el enigma en tres días, entonces después de tres días no pudiendo saber ya el cuarto día fueron con ella, pero el séptimo día fue cuando ya la empujaron tanto que al fin ella pudo convencer a Sansón, entonces miren lo que le dicen, induce a tu marido, ahora porque le dice marido si no estaban casados, que hemos tratado con eso antes, pero desde el momento que los padres hacían el contrato ya estaban comprometidos y en todas las culturas en aquel tiempo ya cuando estaban comprometidos ya llamabas esposa y marido, ya no había manera de quebrar ese pacto, si tú quebrabas ese pacto, ahora tú eras responsable por haber realmente cometido fornicación o adulterio con alguien más porque ya habías hecho el pacto, por eso cuando Cristo dijo que un marido no podía dejar a su esposa a menos que fuera por fornicación, Él dijo fornicación, ¿por qué no dijo adulterio? si usted está casado se llama adulterio, ¿están conmigo? Cristo dijo fornicación, ¿por qué? porque Él estaba hablando, no estaba hablando que si tú estás casado y tu esposo o tu esposa es infiel tienes derecho de dejarlo, está hablando de que si estás comprometido la única manera de quebrar ese compromiso era si había infidelidad en tu pareja, entonces ya le está llamando el marido pero todavía no se consumaba el matrimonio, todavía no había realmente un matrimonio entre ellos dos pero ya se consideraban así, ¿ok? tenía que explicar eso brevemente, entonces mira lo que le dice, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre, ahora ellos están en serio con esto, ellos no quieren comprar este vestido de quinceañera y este vestido de boda, ellos dicen mira, tú dile que nos diga qué es y si no nos lo dice y nosotros perdemos esta apuesta que hicimos te vamos a quemar a ti y toda tu casa, entonces ella se pone a llorar, viene con Sansón y le ruega, no voy a tratar de fingir una mujer llorando para convencer a su esposo, todos saben cómo se escucha, entonces ahí está ella llorando y diciéndole a Sansón que le diga, que le diga y ahí pasa a través de los versículos, en versículo 16 dice que lloró la mujer en presencia de él y le dice solamente me aborreces, o sea básicamente le dijo tú no me amas, si me amas me dirías y ya empieza con esto, aparentemente era algo que hacían las mujeres de los filisteos, yo sé que las mexicanas no hacen esto, porque Dalila también le hizo lo mismo cuando quería que le dijera del pelo y es que tú no me amas y es que tú no me amas si tú me amaras tú me llevarías a la pulga y si tú me amas tú me llevarías a Texas y si, oh no, no dice eso, bueno, dice si tú me amas me estarías diciendo tu secreto y él responde con esas palabras tan sabias y le dices oye, ¿quién te crees tú? Si ni siquiera le dije a mis papás que saqué miel de un león, ¿cómo piensas que te voy a decir a ti? Y empieza a llorar más fuerte y está llorando y está llorando y le está diciendo que le diga y le está diciendo que le diga cada hombre tiene su punto cuando ya no aguanta ¿sí? Ok, algunos no están gustando esto esta mañana pero estoy tratando de explicar el pasaje ella lloró versículo 17 en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete o sea, ella está tengo que agarrar esto ella está en su boda siete días de fiesta y se la pasa llorando está llorando todos los días Sansón está estresado porque ella le está rogando Sansón no sabe que si decirle o no está preocupado que si los filisteos lo van a hacer espero que estén agarrando el punto pero cuando empiezas a hacer las cosas a tu manera e ignoras a Dios aún las cosas tan preciosas pueden salir no tan hermoso como planeabas y este banquete de siete días tan bonito y tan perfecto que va a ser solo era frustración y lloradera era todo lo que era porque no era algo que era de Dios no era algo que debía de estar ahí entonces por fin Sansón le dice miren versículo 17 dice que lloró en presencia de los siete días pero en banquete más al séptimo día dijo mira si le digo ahora ella no le va a decir pues por lo menos doce horas puede guardar un secreto pero le dijo se lo declaró porque le presionaba ella lo declaró a los hijos de su pueblo entonces ella le dijo a Sansón si tú me amas me lo dices él le dijo y ella fue corriendo a decirle a los filisteos entonces los filisteos en versículo 18 miren lo que pasa al séptimo día antes que el sol se pusiere los de la ciudad le dijeron que cosa más dulce que la miel y que cosa más fuerte que el león le dijeron que era la comida dulce le dijeron que era el devorador se lo contaron Sansón pierde la apuesta Sansón ahora debe 60 vestidos de 30 de lino fino y 30 de fiesta y ahora Sansón está enojado entonces Sansón va Dios le ayuda Dios le da fuerza dice que el espíritu de Jehová estaba con él vamos a ver eso en un momentito pero como es Dios de gracia algunos dicen es que no hay gracia en el antiguo testamento Dios nomás está juzgando a todos después de todo lo que esto hizo versículo 19 dice y el espíritu de Jehová vino sobre él y Dios le da la fuerza él vence a 30 filisteos él roba los despojos de ellos él va y paga la deuda con estos filisteos que tenía después de haber matado a los otros y ahora él llega y lo da pero mira al final del versículo 19 dice y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre entonces Sansón vuelve él va mata a los filisteos Dios le da la fuerza él regresa da los despojos y se va enojado y se va y no se casa se fue entonces cuando se va versículo 20 dice viene la muchacha ahora vamos a a usar un poquito la imaginación viene la muchacha y dice papi Sansón se fue pero yo me quiero casar pues te quieres casar o te quieres casar con Sansón pues yo nomás me quiero casar entonces estoy usando la imaginación pero se casa mira y la mujer de Sansón fue dada a su compañero el cual él había tratado como su amigo entonces le dijo bueno pues Sansón ya se fue pues estaba el otro compañero de él pues él no está tan feo tampoco entonces el papá se la da a ella y ella se casa feliz se va con el compañero y ahí va Sansón todo enojado de regreso a su casa porque no le salió como él esperaba qué fiesta los filisteos acusando a la novia amenazándola de que si no le dice la va a quemar dice nomás nos trajiste aquí a la fiesta se acuerda el papá de ella los invitó para ser compañeros de Sansón porque querían darle 30 compañeros ellos nomás iban a una fiesta ellos nomás iban a disfrutar la birria y cuando llegan ahí ahora este enigma y ahora no la sabemos y nos va a salir caro todo esto y le acusan y le amenazan ella llorando Sansón presionado Sansón pierde Sansón tiene que deber todo acaba su mujer siendo entregada a otro hombre las cosas no salieron tan bonito como él esperaba vamos a usar nuestra imaginación por un momentito que todos los que estamos aquí no estamos en Oklahoma City ahora sino que nos vamos a trasladar todos a esa tierra entre Timnat y la tierra de Israel donde vivía Sansón y vamos todos en camino si están conmigo verdad sienten el calor ok estamos en camino y ahí está Sansón debajo de un árbol así como hace usted a veces en el carro cuando las cosas no le salen bien y ahí le decimos Sansón hey que pasa como te fue la boda pues mal mal como mal no habías hecho los acuerdos no fueron tus papás no eran siete días de banquete si pero los últimos cuatro días nomás me la pasé escuchando llorar y llorar y llorar a la novia que es que estos 30 filisteos querían el enigma yo nomás quería hacer un juego con ellos yo estaba seguro que nunca la iban a adivinar yo me iba a ser rico de ellos iba a sacar eso para ir a venderlos en ebay y pues todo iba a estar bien pero es que esta mujer ellos la amenazaron y pues esta mujer tú sabes como son las mujeres y ella no aguantaba y me gritaba y me amenazaba y me decía que no la quería entonces pues al final yo le dije lo que había pasado y bueno perdí tuve que ir a matar a unos filisteos y ya le pagué la deuda pero ahora me enojé tanto que hasta me fui ni siquiera cerré la puerta ¿y por qué te pasó todo eso Sansón? no pues es que su papá no sé por qué invitó a esos 30 compañeros esos no eran buena gente esos paisas no como que no eran buenos y luego la culpa de ellos también pues para qué la van a andar amenazando pues era un juego nada más que supieran y le andaban diciendo que hasta le iban a quemar la casa y luego ella pues también es culpa de ella ¿cómo les va a ir a decir? va a ser mi esposa yo con confianza le dije ni a mi papá le había dicho a ella le dije ¿y qué hace? se va corriendo y le dice a ellos lo que es el enigma y no ¿cómo me voy a casar con una mujer así? entonces ¿qué? no pues estoy bien desanimado no sé qué hacer no pues no lo puedo creer todo me está saliendo mal y nosotros le decimos oye Sansón pero ¿no eres escogido de Dios? no 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 anunció Dios tu nacimiento que que tiene un propósito para tu vida y que y que Dios va a estar contigo no pues sí ¿y cómo estás Sansón? ¿estás caminando con Él? ¿estás obedeciendo a Dios? ¿y estás haciendo lo que debes? pues pues más o menos ¿no ves hasta dónde traigo el pelo? todavía no me lo he rasurado en toda mi vida no pues en eso sí si vas bien hasta ahorita y he matado unos filisteos acabo de ir a matar a unos 30 así nomás ¿y qué tal con eso de no tocar a los animales muertos Sansón? ¿cómo andas con eso? bueno pues quizás lo haya fallado un poquito pero nadie es perfecto ¿cómo va a ser uno perfecto? uno no es Dios ¿sí están siguiendo? y esa novia con la que querías casar era ¿de cuál tribu de los judíos era otra vez ella? ¿era de Dano? ¿de Rubén? no 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 era de los israelitas ella era uno de esos de los ¿de dónde? ¿quién era ella? era de esos de la tribu de los Sansón ¿era esa mujer de Timna que era de los filisteos? ¡ah sí! esos no me habías escuchado ella era uno de esos y ¿piensas que tú vas a esa mujer iba a ayudarte a cumplir el propósito de Dios para tu vida? pues no era tan bueno pues era pues no sé Sansón ¿te podemos preguntar algo? ¿sí? pues ya me preguntaste muchas cosas estás bien desanimado estás un poco enojado estás frustrado con tu vida ¿será que el desánimo que tienes ahorita ¿será que tú eres culpable por eso? bueno pues si lo quieres poner así a lo mejor pero el papá de ella ¿por qué invitó a esos muchachos? ¿esos muchachos por qué hicieron eso? ¿y ella por qué tuvo que si me estás siguiendo? es que el papá de ella y los muchachos esos y ella también hizo eso y nosotros realmente nos gustaría decirle simplemente algo así Sansón si tú estuvieras siguiendo a Dios estarías preparando un ejército para ir a vencer a los enemigos pero en vez de preparar un ejército para ir a vencerlos estabas preparando una boda para unirte con ellos Dios no permitió que tu plan malvado saliera bien estás frustrado por lo que estás sufriendo quieres echarle la culpa a todos los demás pero el responsable por tu desánimo eres tú porque Dios te ha dejado bien claro lo que debes y lo que no debes hacer y lo estás ignorando Sansón está enojado regresa a la casa de su papá pierde su esposa se lo entregan a su compañero pero cuando miramos la realidad Sansón está donde está por culpa de nadie más que Sansón o que regresamos a la iglesia de Bolsa del Calvario en Oklahoma te puedo hacer la misma pregunta que le hicimos a Sansón ¿cómo va tu vida? ¿frustrado? ¿las cosas no salen bien? ¿no avanzas? ¿un poco desanimado? quizás tienes muchas cosas bien realmente no andas así desanimado que digamos pero hay algo ahí adentro que falta y no sabes qué es ya se encuentra desanimado con las finanzas con tus hijos con tu trabajo con tu matrimonio con tu vida en general escúchame y le estás echando la vida a todos tus papás tus suegros Donald Trump tu patrón el pastor los hermanos los jóvenes el vecino es que es que mi vida es miserable porque nadie hace lo que yo quiero ok eso significa que tú en cuanto depende de ti estás haciendo todo lo que Dios te pide como hijo de él ¿verdad? y tú haciendo todo lo que Dios te está pidiendo estás tratando de obedecer al Señor y simplemente las cosas te están saliendo mal porque todo este mundo es tan malo y tú eres el único obediente y tú estás sufriendo por la maldad de todos los demás nadie aquí pudiera honestamente levantar la mano y decir eso nuestro desánimo nuestra frustración y la mayor parte de nuestros problemas que vienen en nuestra vida son culpa de nosotros lo digo muy seguido pero nos sentimos víctimas pero somos víctimas de nuestra propia delincuencia y Sansón fue víctima sí estaba todo enojado y se fue corriendo enojado por cómo le salieron las cosas pero las cosas le salieron mal porque él hizo las cosas mal y Dios no iba a permitir que él floreciera haciendo las cosas mal entonces te quiero animar esta mañana quizás estás aquí y nunca has aceptado a Cristo como tu salvador el primer paso en tu vida es que tienes que entender que tú y yo todos los que estamos aquí delante de Dios somos pecadores hemos quebrado la ley de Dios somos pecadores Cristo nos amó tanto Dios nos amó tanto que Cristo vino y murió en esa cruz para darnos perdón de nuestro pecado y no podemos tener gozo no podemos lograr nuestro propósito hasta que nos sometamos a Dios y Dios nos ha dicho que por nuestro pecado todos merecemos estar en el infierno pero Cristo amó tanto que murió en esa cruz para darnos la salvación que solamente él puede dar pero nosotros tenemos que humillar nuestro corazón arrepentirnos delante del Señor y él nos perdona y en ese momento tenemos vida eterna ese es el comienzo de una vida donde puede tener gozo interno que es usted está aquí esta mañana y está un poquito frustrado con su vida pero la vida que llevas como esposo tu matrimonio es como es porque eres el esposo que eres podemos ser honestos que eres un matrimonio perfecto perfecto pero quieres ser un esposo que no es ni cerca de perfecto hermana quizás es usted usted quiere un matrimonio perfecto pero se la pasa renegando se la pasa enojada se la pasa amargada se la pasa quejándose se la pasa que esto y que esto y que esto y que esto y que esto pues ningún hombre quiere vivir con alguien así quizás son tus finanzas es que no sé es que trabajo y trabajo y trabajo y siempre me falta dinero y luego la luz sale alta y luego se descompone esto en el carro y luego pasa lo demás y nunca traigo dinero pero cada vez que el pastor predica que debemos darle 10% al Señor en vez de obedecer solo te enojas entonces como puede el Señor bendecir tus finanzas cuando tú le estás robando de lo que es de Él y no estás agradecido con tener el 90% de todo lo que te da tú quieres el 100% entonces estás frustrado de que en tus finanzas no avanzas y hay un problema tras otro problema y nunca ando dinero y siempre ando estresado con dinero pues quizás estás desanimado en esa área porque estás desobedeciendo al Señor y quieres que Dios bendiga mientras tú quieres desobedecer no puede ser y podemos aplicarlo a cada parte de nuestra vida podemos terminar en algo positivo aquí porque Dios obró en el versículo 19 como se lo mencioné el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón Sansón fue y mató a 30 hombres tomó sus despojos pudo pagar esa deuda Dios proveyó para él a pesar de su desobediencia escúchame bien Dios protegió a Sansón yo estoy consciente de que Dios permitió que estas cosas pasaran Dios nunca causa el mal pero Dios permitió que esa situación se explotara para que Sansón no se casara con esa mujer para que Dios le diera una segunda oportunidad de seguirlo usando hermanos todos hemos fallado al Señor y debemos de sentirnos mal y debemos arrepentirnos cuando hemos fallado pero escúchame bien Dios es un Dios de segundas oportunidades y aunque Sansón sale frustrado en cierta manera nosotros mirando este pasaje podemos decir gloria a Dios que a pesar de que Sansón tenía todos sus planes Dios dijo no yo no voy a dejar que arruines esto por una muchacha de los filisteos y a pesar de que estaba mal Dios le mostró a Sansón la gracia y lo siguió usando estás esta mañana y estás así un poquito desanimado porque tú sabes le fallaba a Dios no he sido fiel quiero dejar claro nadie va a ser cristiano obediente solo por ser fiel a la iglesia que solo viniendo a la iglesia nunca hizo espiritual a nadie hay mucha gente que va a la iglesia todo el tiempo y no es espiritual pero si quieres crecer y llegar a ser espiritual venir a la iglesia es buena idea porque vas a recibir una dosis constante de lo que más necesitamos entonces bueno pues yo he dejado de ser fiel no he estado haciendo lo que debo y me siento mal y no sé si Dios ya me quiera usar le quiero decir esto yo como pastor es mi corazón cuando viene gente que quizás no ha venido en mucho tiempo o vienen visitas o tenemos familias a veces que se van por tres cuatro años de la iglesia y luego regresan mi corazón no es decir mira ahora se aparecen donde andaban por tres años y si ese es tu corazón no lo voy a hacer pero hasta ganas me darían de expulsarte de la iglesia porque ese no debe ser nuestro corazón nuestro corazón debería decir ay mira que bendición que aquí están otra vez gloria al Señor porque todos nosotros hemos fallado también y a pasar de la falla Dios dice o que Sansón te protegí ahí te voy a dar otra oportunidad seamos fieles vamos a dañar nuestro testimonio vamos a hacer cosas que no debemos cuando nos alejamos del Señor debemos de someternos a Él pero cuando nos equivocamos y hacemos las cosas malas tenemos un Dios lleno de gracia que Él quiere darnos otra oportunidad para seguirnos usando Sansón estaba desanimado estaba frustrado no era culpa de la mujer no era culpa de sus papás no era culpa de los filisteos era culpa de Sansón nunca vas a llegar a ningún lado echando culpa y apuntando dedos solamente entiende yo no estoy haciendo lo que debo y la frustración que siento es por causa de mi desobediencia pero si me arrepiento y busco al Señor Él es un Dios de gracia que todavía me puede usar vamos a ponernos de pie gracias gracias